Ey, papi te habla Yadier el Incomparable y te presento a dos nuevos exponentes del género Hey Selinael, Zumba Tsunami Dice que le di, yo no se puede, ella ha cogido oficio de mi Me llama por las tardes y por las noches, pa' que la vaya a buscar No, 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 no quiere, no quiere de mas nadie Solo quiere de mi, porque yo soy el único que la lleva de paz Yo pienso que es esquizofrénica, es masoquista Es que le doy siempre y después regresa Yo soy el que le doy, doy, doy y no se quita Y de mi siempre necesita Yo pienso que es esquizofrénica, fue masoquista Es que le doy siempre y después regresa Yo soy el que le doy, doy, doy y no se quita Y de mi siempre necesita Hey, a mi me llama la peladita Cuando se encuentre en celo Ella me pide que le agarre por pelo Que le metas en la cama y terminemos en el suelo Dime más, háblame más Grítame más, haz lo que tú quieras más Tú sabes quién yo soy El que te toca completa, el que tiene la receta El que te hace cosquilla y te hace moniqueta El que te hace esas miles de posiciones Que ni en cama su traje El que te toca completa El que tiene la receta El que te hace cosquilla y te hace moniqueta El que te hace esas miles de posiciones Que ni en cama su traje Y de tantos que hay Ella solo quiere de mí No sé, es que le doy, doy, doy como él Pero es que yo le doy, doy, doy como él, como él Pero es que pienso que es esquizofrénica Es masoquista Es que le doy ese pendejito y después regresa Porque es ahí el que le doy, doy, doy y no se quita Y de mí siempre necesita Yo pienso que es esquizofrénica O es masoquista Es que le doy ese pendejito y después regresa Yo soy el que le doy, doy, doy y no se quita Y de mí siempre necesita Es que es la primera vez que yo te disflamo La cámara me llama como tú me tentabas Y es que no la mata que tiene la gana Y es que ella sabe que tengo la fórmula graduada y detallada Y es que yo le doy esa tonta Por eso aunque pase el tiempo tú me llamas Que no te haga la tonta ¿De qué le di? Yo no sé pero ella conmigo Me llamó por las tardes y por las noches Pa' que la vaya a buscar Y no, 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 no quiere No quiere de más nadie Solo quiere de mí Porque yo soy el único que la lleva al estar Pero yo pienso que es esquizofrénica O es masoquista Es que le doy ese pendejito y después regresa Y al que le doy, doy, doy y no se quita Y de mí siempre necesita Yo pienso que es esquizofrénica O es masoquista Es que le doy ese pendejito y después regresa Los días que le doy, doy, doy y no se quita Y de mí siempre necesita Ey, yo se los dije Que pa' lo bueno se tarda Pero siempre está presente Hey Selena, en los sobresalientes Yo Hey Selena, en los menores Ya era incomparable Otherworld Entertainment Tiger Music, Tsunami Breakfast Coco, Georgie, CM Y mis productores Yassi y Gabi, Los Metálicos Oh, no Sobresaliendo en cada momento y en cada instante Hey Selena, es Otherworld Entertainment Hey Mae Selena, es de la Hollanda Hey Selena, es de la Hollanda Yo soy de la Hollanda, es de la Hollanda Es de la Hollanda, es de la Hollanda Y a la Hollanda, es de la Hollanda Gracias.